Así es, y al cierre de este programa nos gustaría comentar acerca de la exhibición del libro institucional de la empresa Inicia, llamado Postales de Nuestra Memoria, en la sede de la ONU. La Misión Permanente de la República Dominicana ante la ONU presentó junto a la firma Inicia la exhibición de su más reciente publicación a la que se dieron cita una amplia representación de diplomáticos y la comunidad dominicana. Como parte del proceso implementado por la Misión Permanente de la República Dominicana ante la ONU, destinado a dar a conocer aspectos relevantes de nuestra historia y en colaboración con la firma Inicia, una firma privada de gestión de activos, se organizó una exposición de los contenidos y postales más emblemáticas plasmadas en el libro titulado Postales de Nuestra Memoria, República Dominicana 1889 a 1945, el cual es la décima entrega de la colección Inicia. Este libro, muy bien logrado y que sirve de base para esta exposición internacional, destaca importantes momentos y lugares icónicos de nuestro país, cubriendo las provincias y ciudades de San Pedro de Macorís, Santiago de los Caballeros, Montecristi, Samaná y Distrito Nacional. La interesante exposición fue presentada en la entrada de delegados del edificio de la Organización Internacional y contó con la presencia de un numeroso grupo de diplomáticos y representantes de la comunidad dominicana en Nueva York. El presidente de Inicia, el señor Felipe Vicini, quien tuvo su cargo en la presentación, hizo un recorrido sobre las motivaciones que hicieron que este trabajo editorial se realizara, resaltando la visión de la firma de contribuir al legado cultural dominicano a través de un libro que plasmara el desarrollo de nuestro país desde finales del siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX, basado en la colección de postales y la narrativa del sociólogo y ensayista dominicano Miguel de Mena. Igualmente hizo uso de la palabra el señor Atul Caré, secretario general adjunto de las Naciones Unidas, en representación del secretario general de la ONU, el señor Antonio Guterres, expresando su satisfacción de participar en este evento cultural y donde se resaltó la importancia de conservar el legado histórico de los pueblos, felicitando esta iniciativa de esta innovadora exhibición. Pues enhorabuena para la firma Inicia, que a través de este documento va dejando plasmado parte de la cultura de nuestro país a través del tiempo.